...es los que han ganado, no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra Ha picado esa pelota Ha cumplido con la tarea Marito No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento Por eso a veces no es tan fácil, pero este lo hace todo fácil Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Suscríbete al canal!